Me tomo la responsabilidad directa de lo que voy a decir. Basta con el juego de las sillas. Basta con ministros que pasan a otros ministerios y de otros ministerios a gobernaciones y de gobernaciones a alcaldías y de alcaldías a diputaciones. Se requiere inmediatamente un cambio y este cambio no debe ser maquillado con un cambio generacional. Un puesto lo acepta cualquiera y desgraciadamente muchos de nuestros problemas gravitan en la falta de gerencia y de preparación para asumir responsabilidades de alto nivel.